Hola amigos, gracias por escuchar este podcast, ya es el número 2 y hoy pensé en hacer algo un poquito diferente, vamos a platicar sobre el amor, porque estar enamorado es algo muy bonito, pero que pasa cuando ese amor termina, cuando terminas con tu pareja, para algunas personas es fácil, puede ser que tu pareja fue infiel y ese rencor, ese odio, ese resentimiento que tu sientes, te da la fuerza para olvidar a esa persona, pero muchas veces es bien difícil olvidar el amor de tu vida, aunque la persona te hizo algo mal o tal vez tu hiciste algo mal, pero cuando ya uno deja de andar, deja de ver, deja de besar, deja de abrazar, deja de recibir esas llamadas a medianoche, deja de recibir esos textos, esos correos, deja de tener contacto con la persona con quien tu amabas o tal vez amas todavía, el amor puede ser algo muy difícil para olvidar, entonces yo te voy a dar 20 consejos hoy para olvidar a un amor, número 1, uno tiene que reconocer que ya no está en su vida, que esa persona ya no está en su vida y tienes que aceptar que ha terminado y que por el momento las cosas están así, es más fácil dicho que hecho, pero es cuestión de mentalidad, número 2, recuerde todo lo malo que ha vivido a su lado, míralo como la persona que se ha portado mal contigo, porque por algo dejaron de andar y es fácil recordar esos besos apasionados, el tiempo que estuvieron juntos, los tiempos que pasaron hablando, cuando uno está solo es fácil olvidar a veces las cosas malos, las cosas difíciles que pasaron, la razón que ya no están juntos, pero tenés que recordar por qué dejaron de andar, porque si realmente no son compatibles, entonces cuando vuelven otra vez, esas mismas cosas van a volver a pasar, entonces hay que recordar, hay que recordar como la persona se portó contigo, número 3, es más fácil recordar las cosas bonitas, pero nosotros grabamos en nuestra mente las mentiras que te ha dicho y vamos a verlo con otros ojos, recuerden mentiras, si hubo mentiras mentiras en la relación, hay que recordar esas mentiras, porque cuando dos personas se quieren y están juntos, lo más peor es la mentira, porque la mentira llega a otros niveles, si una persona empieza a mentir a la persona que más ama, imagínese, usted cree que hay amor allí, seguramente no, número 4, haz memoria de lo infiel que ha sido y de lo bajo que ha caído con sus engaños, ahora las parejas no siempre terminan por ser infiel, las parejas no siempre terminan por un engaño, pero si muchas veces eso, esa es la razón, entonces no olvide ese engaño, no olvide la infidelidad y no piense que solo porque van a volver otra vez o hay chance de volver otra vez que esa persona ya no va a ser infiel, ahora hay casos que si puede ser que la persona se dio cuenta que hizo un gran error en su vida y nunca lo va a volver a hacer, pero yo he aprendido en la vida que la primera vez que uno engaña, a veces es difícil, pero ya cuando lo has hecho una vez, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez es más fácil hacer, porque ya lo probaste, entonces siempre recuerde la infidelidad o el engaño si hubo de eso recuerde también lo mal que huele a veces y eso te dará más fuerzas recuerde los malos momentos número 6, nunca se acuerda de tu cumpleaños ni aniversarios, es un desastre mire, cuando usted anda con una pareja y esa persona no recuerde ni el día que se conocieron ni el día de tu cumpleaños, ni tu aniversario entonces hay algo que falta ahí porque esos son los momentos más importantes en una relación ahora yo sé que hay personas que se olvidan, yo soy uno que a mí se me olvida de muchas cosas pero uno tiene que recordar el día que besaste la primera vez el día que salieron la primera vez y no digamos un día como el cumpleaños o el aniversario aunque sea una tarjeta si no hay una muestra de cariño entonces hay que preguntar si realmente si existe el amor allí o no número 7 si la persona te llama cuando quiere y cuando dice que lo va a hacer y no lo hace entonces realmente esa persona quiere estar contigo no nunca quiso estar contigo nunca solo quería utilizarte cuando te necesitaba porque cuando estás enamorado cuando amas a una persona usted quiere estar con esa persona todo el tiempo ahora no es que vas a estar con esa persona todo el tiempo pero si quieres estar con esa persona todo el tiempo número 8 si esa persona ha llegado a ser un problema en tu vida y lo malo hay que sacarlo para que poder seguir adelante es que hay relaciones que yo yo no entiendo como ellos siguen juntos cuando todo es un problema si usted está con tu pareja y solo pasan peleando solo pasan discutiendo tal vez existe celos tal vez han perdido cosas que antes tal vez tenían en común entonces como piensa que volviendo otra vez con esa persona automáticamente van a tener cosas en común otra vez claro hay que hacer un esfuerzo de parte de cada uno a veces la mujer necesita hacer cosas que el hombre le gusta o el hombre hacer cosas que la mujer le gusta y aunque no le guste a la otra persona pues lo hace para que ella o el se sienta bien pero hay un límite si no tienen algo en común entonces va a ser muy difícil vivir juntos número 9 tú tienes que hacer una limpieza en tu vida porque cuando limpias los armarios que lo que sirve se queda pero lo demás se regala ahora no estoy diciendo que tienes que regalar todo lo que él te dio pero yo pienso por ejemplo si él te dio un anillo de boda o de compromiso mejor decir y después algo pasa él es infiel entonces yo creo que un paso muy importante si quieres dejar a esa persona es regresarle el anillo porque no es tanto la parte física no es tanto el anillo por decir pero es una acción diciendo esto termina ya ya no quiero tener nada más contigo aquí está tu anillo ya no me busque más número 10 mire nuestro corazón necesita estar libre y sano y para que pueda recibir cosas buenas que la vida te tiene preparado si usted nunca limpia a esa persona de tu corazón va a ser muy difícil seguir adelante porque usted va a ver a otra persona y lo vas a querer comparar al novio que tuviste que te hizo mal o a la novia que tuviste que te fue infiel usted tiene que sacar esa persona de tu corazón tenés que buscar la manera de limpiar tu corazón de sanar tu corazón porque cuando hay un quebrantamiento en una relación el corazón queda dolido queda herido y hay que buscar la manera de sanar tu corazón porque es la única manera que tú vas a poder seguir adelante ahora el número 11 es importante porque no debes ver como que el tiempo que estuviste con esa persona fue una pérdida de tiempo como que usted mira tiempo perdido con esa relación miralo como una experiencia de la vida como algo bueno que vas a recordar para poder aprender cosas que no deberías hacer en el futuro hay veces que nosotros somos ciegos especialmente cuando venimos empezando a querer a alguien por primera vez no podemos ver cosas que realmente están enfrente de nosotros yo recuerdo un amigo diciéndome una vez que él estaba teniendo problemas con su novia porque su novia era infiel pero él no podía ver que su novia era infiel aunque todos sus amigos miraban como ella lo trataba y como ella se portaba enfrente de él y se portaba muy diferente enfrente de otros varones pero él estaba tan ciego con el amor que él no podía verlo entonces tenemos que abrir nuestros ojos para que podamos aprender de lo mal que hicimos y no volvamos a cometer esos mismos errores en el futuro número 12 hay que ser lo mejor para ti y sin importar que los demás no lo sean para ti es que muchas veces nosotros hacemos tantas cosas para complacer a otras personas que nos olvidamos de nosotros mismos cuántas veces eso nos ha pasado a muchos de nosotros es como que a veces tratamos de ganar el amor de alguien dándoles cosas y sacrificando nuestro nuestra vida prácticamente nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestro dinero todo en otra persona y nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y allí aún entra el cariño aunque el cariño el cariño no cuesta nada pero si cuesta un poco de esfuerzo y si la otra persona no hace nada para ti en una relación entonces tarde o temprano espero que tú miras que tu esfuerzo que estás haciendo nunca realmente le va a llegar a esa persona porque tiene que haber un sentimiento que nace dentro de ellos y es algo natural es algo químico es una atracción entre dos personas y si eso no existe entonces para que vas a seguir dándole y dándole y dándole y dándole cuando no estás recibiendo nada entonces trate de ser lo mejor para ti ahora número 13 no digas que tienes un problema que no puedes resolver es que tú puedes resolver el problema no piense que tu relación es como que estás encadenado y nunca puedes salir si puedes salir de la relación tú puedes decir ya no más ya no quiero más tu vida no va a terminar si ya no seguís con esa persona en ningún momento ellos tienen la fuerza para tenerte en en esclavitud cuántas parejas son infelices y no se dejan y yo siempre me pregunto por qué vivir infeliz y tal vez tu respuesta es sí pero después las cosas pueden cambiar y podemos volver a ser feliz otra vez no voy a decir que eso no puede pasar si puede pero si pasa mucho tiempo si pasa mucho tiempo un mes tres meses seis meses un año y no cambia entonces tienes un problema tienen un problema juntos y tú lo puedes resolver diciendo adiós número catorce llena tu vida de cosas que te van a van a ser una bendición para ti una ayuda para ti si tú terminas con tu novio con tu novia no te quedes encerrado en tu casa no te pongas a ver tele 16 horas al día o solo ir al trabajo a la escuela y después regresar y encerrarte en tu cuarto eso no ayuda a nada y de seguro tu ex no está haciendo eso está viviendo la vida vaya al gimnasio al salón de belleza tal vez cambies tu look el color de tu pelo vaya cómprase tal vez nueva ropa vaya al cine y puedes salir con tus amigos tus amigas no tienes que estar en una relación para divertirte es que a veces nos acostumbramos tanto de hacer las cosas con una sola persona que después es como que ya no podemos hacer nada con nadie más entonces si trate de llenar tu vida con cosas que te beneficien y eso te va a ayudar a olvidar a ese ex amor que tuviste número 15 otra cosa que puedes hacer es leer libros que jamás pensaste que ibas a leer tal vez algún hobby que siempre querías empezar y nunca tuviste tiempo para hacerlo o tal vez tu ex no te dejaba y usted puede decir ah no pero él nunca me dijo que no podía hacer tal cosa sí pero subconscientemente nosotros a veces no hacemos ciertas cosas por miedo que nuestro amor entre comillas se va a molestar entonces si tú tienes un deseo de no sé de tejer de pintar incluso hacer videos en youtube o miles de otras cosas hágalos es que tienes que llenar tu mente y tu vida con algo nuevo porque tienes que empezar una nueva vida número 16 llama a tu amiga que tal vez había dejado mucho tiempo y no sé salga con ella tome café hay que recordar los bonitos tiempos que tuvieron porque sabe que una de las cosas que pasa cuando uno empieza a andar con alguien es que empezas a olvidar tus amigos esos amigos más cercanos porque ya no tienes tanto tiempo para estar con ellos porque tú lo pasas con tu novio o con tu novia pero te aseguro que muchos de ellos ahí van a estar te van a estar esperando y te van a apoyar y también usted puede utilizar a ellos como un desahogo para contarle las cosas que está sintiendo pídele a ellos que te incluyen en su vida que cuando van a salir a una reunión una fiesta al cine a un restaurante que te llamen sea sincero con ellos dígale que que lo siente mucho por haberlos olvidado pero que el amor que tú que tú tuviste te te habías entregado totalmente y que fue un error pero ahora quieres volver a empezar esa relación de amistad que tú tienes con ellos número 17 y esto es algo que yo creo que muchos no hacen pero llame a tu mamá a tu papá y cuénteles lo que pasó cuénteles y invite a ellos a salir a cenar o tal vez a ir a un centro comercial a caminar a ver la ropa en las vitrinas pase tiempo con ellos ahora recuerde que los papás a veces no saben hablar de una manera que uno quiere escuchar porque ellos al principio puede ser que te van a decir yo te dije que él no era para ti o yo te dije que ella no era para ti yo te dije que te iba a ser la vida imposible yo te dije que te iba a ser infiel yo te dije que te iba a hacer sufrir los papás tienen esa mala onda de hacer eso pero después se les va a quitar y recuerde que al final de todo son tus padres y ellos quieren lo mejor para ti número 18 no te pongas a esperar una llamada de tu ex novio ya puedo imaginar una chica que se dejó con su novio o viceversa esperando al lado del teléfono que la va a llamar o lo va a llamar y no vaya a llamar tampoco es que dentro de nosotros siempre existe una esperanza que las cosas van a volver como deben volver pero recuerde que hay millones de peces en el mar como dicen y esa persona no es el único único persona en el mundo entonces no haga eso porque vas a perder mucho tiempo y para qué si tuvieron una quiebra de relación que tuvo que ver con infidelidad con engaño con mentiras para qué vas a querer que esa persona te llame ahora el número 19 llore si necesitas llorar es que a veces nosotros tenemos tantas cosas metidas dentro de nosotros que necesitamos desahogarnos ok llora hay que llorar pero sacudete las lágrimas sacudete las lágrimas y vuelve a comenzar después que has llorado ya se terminó porque sabe para qué las lágrimas existen existen para borrar el dolor es que cuando uno llora y termina de llorar te sentís limpio te sentís totalmente limpio entonces llore si es necesario pero después ya olvide todo y número 20 el último es no evites hablar de él mientras más deje fluir tus sentimientos más fácil será hay que pensar que es como una película que pasa y pasa hasta alcanzar el final hay que tomar esto como una mala experiencia en la vida como una mala película que vistes pero las películas terminan y se terminó al final la película dice the end o fin se terminó y va a empezar una nueva película en tu vida pareciera que todos estos consejos sean innecesarios verdad parece pero tienes que intentar hacer algunos cambios en tu vida y vas a ver poco a poco que tu vida va a cambiar tal vez lo que antes creías que nunca podría suceder ahora está sucediendo porque cuando estás enamorado y cuando estás con tu pareja y cuando todo está perfecto y la luna está brillando sobre ustedes lo último que estás pensando es que un día tu relación puede terminar pero recuerde que nadie más va a preocuparse por ti más que ti tú tienes que cuidarte a ti mismo tú tienes que buscar tu propia felicidad entiende y de seguro un día te vas a encontrar con él o con ella otra vez puede ser en la escuela en el trabajo en un centro comercial y si tú miras a esa persona hombre levante la cabeza camine con la cabeza levantada si te pones los ojos encima no tenga miedo no tenga pena tú eres una nueva persona tienes una nueva vida estás volviendo a ver una nueva película la película de ti la película basado en ti ya no te puede hacer más daño y buenas cosas van a venir para tu vida tenga confianza tenga valor y tal vez esa persona se va a dar cuenta lo que perdió y no crea las mentiras crea lo que tú ya sabes lo que tú ya experimentaste y disfrute tu vida y aprenda de los errores que cometiste no no te no te dejes volver a engañar desde el principio tenés que ver tener los ojos bien abiertos los oídos escuchando todo y cuando tú miras que alguien va por un camino que no tiene nada que ver con el amor tú tienes el poder de decir ya no más yo valgo más que ser utilizado por alguien que no me ama piénsalo gracias esto ha sido felipe tyson hasta luego no olvides suscribir hasta luego bye bye